Una abogada que ingresó al penal dos días después del operativo, se ha referido a los cambios observados en el interior del penal, habría aumentado el número de efectivos ya no a reclusos fuera de sus respectivos pabellones. A dos días de la requisa minuiciosa realizada dentro del penal de Palmazola, las primeras visitas empiezan a notar los cambios que han existido dentro de este régimen. Fui en la mañana y eso fue lo que se observó y bueno que habían digamos todos los electrodomésticos, todos ya ahí sobre la calle, sobre el régimen y los policías ahí verificando que todo esté en orden, porque supuestamente mañana ya entran las visitas y todo eso. De acuerdo con el testimonio de una jurista, los privados de libertad están manteniendo orden dentro de sus pabellones y se observa más presencia policial. Los pabellones no, dentro de PS3 todos están resguardados, nadie por la calle, nadie por el pasillo, ni haciendo cartera, como saben hacer sus artesanías, nada. La mujer que en varias oportunidades ha visitado la cárcel antes del trabajo que realizó la policía, prefiere quedarse con la imagen que observó esta mañana, donde la policía tiene el control de lo que sucede dentro. Ya no las mujeres a dormir como supuestamente siempre quedaban, se quedaban como si fuera un alojamiento como dicen los policías, ahora ya no, es visitar y salir.